Hola, me llamo Sheila, tengo 37 años, soy mamá de tres niños, los tres nacieron por cesárea y debido a ello pues me quedó la tripita un poco de aquella manera y bueno, me quise someter a una intervención de abdominoplastia, conocí al doctor González Nicolás por internet, por las redes sociales me animé a concertar una visita con él, lo cual me animó bastante a someterme definitivamente a la operación y una, 15 días después estaba en un quirófano, esto fue hace un año y los resultados no pueden ser mejores y nada, yo os cuento mi experiencia que fue súper buena, el postoperatorio fueron más o menos unos 15 días un poco más difíciles pero luego a partir de ahí ya puedes empezar a hacer vida normal y ya poco a poco te vas encontrando mejor yo hace un año que me sometí a la operación y todavía sigo notando cambios y los resultados y nada, yo animo a todas las personas que se estén interesando en someterse a esta intervención porque va a ser un cambio brutal